Con ustedes y con un aplauso grande, Julián, Juli. Muy, muy, pero muy buenas tardes para todos ustedes. Que todos sus sueños, todas sus metas y todo el balance esté supremamente bien. Yo voy a invitarlos a que escuchen, sientan y vivan lo que creo yo que va a servirnos para la vida. No para la empresa, no para la familia. Es realmente la vida del antes, durante y después del accidente. Mi nombre es Julián Giraldo Mejía. Y estoy aquí para que vivan y sientan por carne propia lo que sentí y viví. Y ahora estoy en una fundación que se llama Iguales. Y estoy comprometido a contar esta historia con todo el amor y con toda la confianza del mundo. Porque tienen que saber y entender que el trabajo no lo es todo. Estaba entre la vida y la muerte. Esta es una historia de resiliencia, de berraquera, de ganas de salir adelante. Porque me pasó, no algo muy somero. Estaba ahí, parado, en la Fundación Santa Fe, peleando mi vida. Y eso, y eso es un milagro de Dios. Así que, empecemos. Yo, hace 30 años, por ahí, me fascinaba el ecosistema de las estrellas. Todo lo que sentía y vibraba a través del sistema galáctico, me fascinaba. Obviamente, tenía yo 3, 4 años. Y el momento que ustedes están viviendo y sintiendo es un niño de 3, 4 años. No, o sea, cachado. Obviamente, ese era un sueño súper, súper, súper distante para mí. Entonces, creé, mi segundo sueño era ser piloto. Todo el tema de los astros y de las estrellas confugó a la Tierra. Tenía ser la convicción de pilotear todas las culturas, idiomas, lenguas. Todo eso me encantaba. Obviamente, tenía 8, 9 años. Entonces, me dijeron, no, porque no hay presupuesto. Y mi tercera salida era el mar. Y ahí me cautivó todo. Quería ser biólogo marino. Estábamos hablando de unos 13 años. Entre todas esas versiones, ahí estaba algo en común. Y es buscar otras culturas y otros mundos aquí en la Tierra. Y ahí me fascinó absolutamente todo. De ser astronauta, ser piloto y estar sumergido en el mar. Lastimosamente, no contaba con el presupuesto necesario para hacer todo cuanto al tema del mar. Entonces, estudié Ingeniería Industrial. Ay, no, 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 no. O sea, tan charro yo. Y ahí empezó mi gran sueño de vida. Crear mi propia empresa. Ser pionero en el eje cafetero de toda la publicidad de antes, revistas CAPE. Premio 100% colombiano. Y finalmente, CPC. Era el director estratégico. Y de ahí, catapultados al mundo. Eso no es emprendimiento. Eso es berraquera. Eso es sensación tras sensación de despegar. De seguir más alto en el mundo. Porque tenía presente algo. Tenía sí o sí que conocer el mundo del empresarismo. El mundo de toda esa experiencia de gerentes para hacer mi propia pasión. Y era bucear. Y ese trajín empezó en la aventura de otras culturas. Y me despegué a conocer cada país, cada región, cada ciudad. Porque tenía presente esa convicción de generar una posición frente a los gerentes y las empresas. Y una posición personal de mi cultura. Explorar Turquía. Explorar Estados Unidos. Explorar todo el continente suramericano. Y a mí me encantaba ese sueño. Y estaba listo para bucear por primera vez. Este era yo. Estaba dispuesto a sumergirme en todo el ecosistema marino. Y me fascinó. O sea, no tengo duda alguna de que mi pasión era bucear. Y boceé tanto, tanto, tanto. Y el ego golpeaba las ondas de los gerentes. Y el poder de uno a uno contactar a miles cientos de gerentes. Directores de mercadeo en Bogotá. Que se me olvidó lo que más hago en el mundo. Conseguí tanto, tanto, tanto que no me di cuenta que me carecía de lo más importante. Este es la última inmersión el 17 de marzo de 2017. Explora. No le tengas miedo a lo desconocido. Arriesgate. No pienses en lo que va a pasar. Apasionate. Busca lo que quisiste hacer y hazlo. Diviértete. No pienses en lo que la gente pueda decir. Disfruta cada momento de tu vida como si fuera el último. Just do it. Desprocurso en la vida. Y fue justo acá en la Fundación Santa Fe donde nos tuvimos que enfrentar al reto más grande que nos hemos enfrentado en la vida. La recuperación de Julián. En el caso de Julián específicamente, además de su parte motora, afectó de manera importante el lenguaje y específicamente en el lenguaje expresivo. Lo más difícil de saber del accidente de Julián. Fue pensar en el futuro. Fue cuando nos dijeron que él tenía las tres cuartas partes del cerebro totalmente quemadas. O pensar de cómo pudieran tomaría la noticia de que su huida no volvía a ser de cuarto. Los primeros días acá en la Fundación Santa Fe fueron muy angustiantes. Ver a Julián en la cama sin moverse, sin hablar, sin recordar, fue algo realmente chocante. De mucho contraste. Este es mi cerebro. El 70% del lado izquierdo de mi cerebro está completamente dañado. Eso significa que no podía hablar, no podía comunicarme, estaba postrado en una cama y no tenía ni idea lo que iba a hacer con mi vida. No podía hablar, no podía recordar, no podía caminar, no podía manejar carro. Eso es muy desgastante y muy tétrico para mi esposo, para mi mamá y toda la familia. Estaba acostado. A las seis de la mañana me empezó todo. Estaba en el apartamento, estaba completamente bien con los cinco cabales. Y a las seis de la mañana me desperté y me levanté. ¡Oh, sorpresa! No podía pararme. Tan raro esto. Y me angustié bastante, bastante. Y no se imaginan, esa angustia estaba solo en el apartamento. Mi esposo estaba en Pereira. Y me desconecté a las seis y media de la mañana. A las seis y media de la mañana me desconecté y sentí una paz. Tremenda. O sea, no se imaginan cómo hacía la paz. Es un nirvana que no sé cómo explicar, pero me sentí como un dios. Entre las seis y media de la mañana hasta las tres de la tarde que me llevaron a la clínica, en una ambulancia, empezó de todo. Obviamente, todo era incierto. Todo era absolutamente incierto. Aún así, del apartamento a la clínica, son solamente cinco cuadras. Cinco cuadras. Eso le mortificaba a todo el mundo. Menos a mí. Yo estaba más para allá que para acá. Y ahí estaba. Me llevaron a la clínica y los doctores, muy fríamente, me dijeron, que está muy grave. No hay signos vitales. No hay que hacer nada a poner. Solamente rezar porque eso es un milagro de Dios. Y ahí estaba, tendido en una cama, con mil cables que me abordaban en esa clínica. Me quitaron una parte del cráneo y me lo colocaron en la barriguita. Me practicaron, me practicaron gastrostomía, que es acá, que es la comunicación aérea para poder respirar. Me entubaron y me colocaron un ventilador artificial y ahí estaba yo, tendido en una cama. Todos los premios, todo el ego, todo el poder, todos los gin tonics, todo lo que me pasaba, estaba completamente alejado a mí. Estaba en una cama. Estaba disputando entre la vida y la muerte. Los médicos no daban un peso por mí y es literalmente un milagro de Dios. Y mi mamá dándome amor. Lagu, dándome amor. Estuve 18 días en la UCI. Y me desperté. De una sonrisa, de oreja a oreja. Y los primeros pasos, o primeros, que yo le dije a Diosito, es Gracias, porque tengo una segunda oportunidad de vida. Segunda, una segunda oportunidad para resarcir ese dolor y ese ego. Y eso me impulsó más, a estar más recuperado de siempre. Y mis amigos dándome amor. Los amigos son muy importantes. Y las terapeutas, dándome amor. Los doctores, que en ese entonces, no sabían cómo había despertado del coma, en la Fundación Santa Fe, en Bogotá, que es una fundación que especializa en un accidente cerebrovascular. Porque el 70% a raíz de un accidente cerebrovascular. El amor hace posible lo imposible. Oígase bien. El amor al trabajo. O el amor a la empresa. El amor a la familia. El amor a los deportes. El amor al árbol. A los pájaros. Hay que agradecer por los truenos. Porque me abrió el panorama de esa perspectiva tan grande que es ser amado por Dios. Y empezó un nuevo sueño. Con mucha, mucha, pero mucha terapia. Mucha es muchísima. Porque fonodiología, ocupacional, física, hidroterapia. Se me había olvidado el inglés. Aprender el inglés nuevamente. Aprender a nadar de nuevo. Eso es un milagro. Aprender a comunicarse de nuevo es un milagro. Y yo creo que las terapias me lograron ese ámbito que es mucha, mucha terapia. Con disciplina, obviamente. Toda la comunicación, toda la comunicación que yo sabía se me había perdido por completo. Ustedes se imaginan estar postrados en una cama, sin hablar, sin poder moverme, con pañales a bordo. Eso es tener una resiliencia impresionante. Y eso es una disciplina para esforzarme tanto que he superado el 99% de los afanes de la vida. Con buena actitud, actitud positiva, siempre logrando la meta, siempre logrando el objetivo principal. Con fe, sea la religión que sea, con fe y con amor, todo es posible. Con una gran sonrisa de oreja a oreja, porque me vieron en el más allá, sonriendo, así. Y eso es bonito. Y eso es tener un carácter súper, súper de contar, de positivismo. Creyendo en la meta. Esta cara estaba a pocos días después del accidente. La cara estaba totalmente paralizada. Y eso es una meta. Una meta que una u otra forma da el carácter. Gracias por todo, absolutamente, por todas las cosas positivas y negativas. Con mucho, mucho, pero mucho apoyo, y literalmente apoyado en la otra persona. Ahora estoy milagrosamente bien. Y milagrosamente bien significa, pude salir de nuevo a viajar. Esta es una foto con pérula de pierna a tobillo. Pude sonreír de nuevo. ¿Ustedes se imaginan sonreír? Sí, de rejo a la hija. No, no, no podía, porque no estaba en condiciones de. Pude leer de nuevo. Aprendí a escribir, a leer. Y no se imaginan la satisfacción, las ganas solo de escribir, te amo, te quiero. Eso era un reto gigante. Y pude superar ese balance. Pude bailar de nuevo. Pude celebrar de nuevo. Pude manejar mi carro de nuevo. Pude viajar solo de nuevo. Pude finanzas de nuevo. Y lo más, lo más, lo más increíble de todo, lo más ganadorcísimo de todo es, pude bucear de nuevo. Y eso es... Estaba entre la vida y la muerte. Estaba entre la vida. Estaba entre las dos y la muerte. Estaba entre la vida y la muerte. Y eso es... ...es que no se imaginan. Estaba entrelazando. Gracias por ver el video. 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 Número uno, nada, nada, nada es imposible. Puede uno querer todo y lo puede obtener con berraquera, ganas de sanidad adelante, emprendimiento, pero sigue ahí. Los milagros existen. Y viví y promulgué este gran milagro de ser como el ave fénix, renace de las cenizas. Eso era yo, con mucho, mucho, mucho empuje. Los amigos, los amigos son muy, muy, muy importantes. Los amigos del alma, así sean poquitos o muchos, no importa. Los amigos son muy importantes. El amor es la fuerza más grande del universo, oígase bien. El amor es la fuerza que nos une a todos, absolutamente a todos. El amor al trabajo, el amor a la familia, el amor a la empresa, me sostuvo adelante. Y voy a enviar y a complementar eso con un ikigai. Es el concepto japonés que es la razón para ser. Y eso se mueve en cuatro grandes perspectivas. Uno, es lo que yo amo. Lo segundo, es lo que yo soy bueno. El tercer, lo que pueden pagarme. Y el último, es el mundo necesita. Lo que yo amo hacer y lo que yo soy bueno, esa es la pasión. La segunda perspectiva, la profesión. Lo que yo soy bueno, lo que yo soy bueno, contra lo que pueden pagarme. Esa es mi profesión o el trabajo. La otra es lo que van a pagarme versus lo que el mundo necesita. Y encuentro la vocación. Y finalmente, lo que amo y lo que necesita el mundo. Entonces, es la misión. La pasión por lo que yo estoy haciendo, genera satisfacción. Pero el sentimiento de inutilidad. Pasemos a otro. La profesión. Soy cómodo, pero con sentido de vacío. La emoción y la satisfacción, empezar por uno mismo. Pero siento que el sentimiento es de incertidumbre. Entre lo que yo amo hacer y el mundo necesita, que es la misión, está el deleite y la plenitud. Pero no, cero riqueza. Y el punto que conforma todo el tema es el propósito. Las cuatro perspectivas son muy importantes. Cada una refleja todo, absolutamente todo, lo que se llama el equilibrio o el ikigai. Pero de una sola vez les digo que si se concentran en lo que tienen y no en lo que te hace falta, tienes el poder de hacer milagros. Y yo, encontrando el propósito, lo encontré. Es un equilibrio entre las cuatro perspectivas. Y, óigase bien, ustedes, ¿cuál es su propósito? Muchísimas gracias. Gracias.